Dentro de unas semanas, el Tribunal Supremo Electoral deberá dar el banderillazo oficial de los comicios presidenciales del 2019 y el Estado salvadoreño deberá comenzar a entregar a los partidos políticos más de 20 millones de dólares en concepto de la deuda política. La próxima semana el ministro de Hacienda va a presentar una modificación al presupuesto en la que incluye el anticipo de la deuda política que se entrega este año a los partidos políticos. El primer desembolso es del 70% de la deuda política, la cual los institutos políticos podrán reclamar a partir del 2 de octubre, según calendario electoral. Eso va a surgir, para decirlo más específicamente, del incremento en la recaudación fiscal producto de la amnistía. En otro tema, Roberto Lorenzana confirmó con qué fondos la comitiva del gobierno viajará a China para concretar acuerdos en diversas áreas con el gigante asiático. Es una invitación que hace también la República Popular China, de tal manera que los fondos, los boletos y la estadía corren por su cuenta. El vocero de casa presidencial aseguró que desconoce si la ex primera dama continúa recibiendo salario por su cargo de secretaria de Inclusión Social, como la firma Fiscalía General de la República, que son alrededor de 6 mil dólares mensuales. No tengo el dato en este momento, puedo averiguarlo, pero entiendo de que ella está retirada del ejercicio de sus funciones, por lo tanto no podría, pero sinceramente no tengo los datos. Max Villalta, TCS Noticias. Gracias. Gracias. Gracias.